Bienvenido a nuestro canal. La mejor noticia está aquí, suscríbete para ser notificado al instante no olvides activar las notificaciones. Noticias de la revista Turquille. Sus noticias favoritas de Halil Ibrahim Yehanslatur Koglu están aquí. La primera temporada de Cranberry Zerbet fue todo un éxito. Los espectadores esperan ansiosamente la segunda temporada. Tla Turcoglu, quien interpretó el personaje de Doga, tuvo una temporada exitosa. Tla Turcoglu llevó su popularidad más allá de las fronteras de Turquille con la serie Emanet. Y un paso muy fuerte en su carrera con la serie Cranberry Zerbet. Recientemente, ha estado en la agenda con su vida privada. Todos sienten mucha curiosidad por la segunda temporada de la serie Cranberry Zerbet. Los fanáticos de la serie quieren aprender sobre la nueva temporada. El actor, quien dijo en un comunicado anterior que tenía prisa por perderse algunas escenas de su boca. También dio algunos datos sobre la serie. Tla Turcoglu ahora tiene cuidado de no dar información sobre la serie. Tla Turcoglu solo dio la siguiente información una temporada muy emocionante y hermosa espera a nuestra audiencia. No sabemos los detalles exactos. Nuestro amor va bien con Alpnebrus, dijo. Esta declaración desmintió el rumor de que su amor era un anuncio. Le deseamos unas buenas vacaciones. Esperamos que tenga una temporada exitosa y nos ilusione. Gracias por ver mi vídeo. Esperamos sus comentarios. Nos vemos en mi próximo vídeo. Por favor suscríbase para soporte. Si quieres recibir noticias de nuevos vídeos, no olvides habilitar las notificaciones. Les envío mi amor a todos ustedes. Cuídate. Quédate con amor a Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!